La Iglesia Pedagógicamente Justamente esto es lo importante, haciendo como una síntesis, tanto Dios que nos regala, decíamos en esa primera lectura, en el Evangelio, que tenemos esa fe plena que el Señor actúa en nuestra vida y nosotros que estamos siempre disponibles y abertos también a esa gracia del Señor. Y ahora entonces Lucas, que nos ofrece en este capítulo 12, del 32 al 48, dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas, sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su tónica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a la medianoche o a la madrugada y los encuentra así, dichosos ellos, entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Y bueno, queridos hermanos, esta palabra de Dios, Lucas sobre todo, que es bastante exigente y bastante duro con nosotros, con respecto a la comunidad, con respecto al compartir, con respecto al texacuá. Lucas es un evangelista muy interesante, sobre todo porque dentro de su comunidad se nota que él estaba viviendo una gran necesidad, ayudar, estar cerca del necesitado, cerca del pobre, y esto en todo sentido, ¿verdad? Aunque Lucas también tenemos que reconocer bien, queridos hermanos, que nos está hablando de una pobreza material, bien concreta. No solamente como algunas veces, y decimos que existen muchas clases de pobreza, y cierto, existen muchas clases de pobreza. Pero Lucas también aquí nos habla concretamente, justamente, de esa pobreza material. Ese que quedó pobre, ¿verdad? Por una situación de la injusticia humana, de lo que nosotros no hemos ofrecido, o no estamos ofreciendo, para que la persona pueda entrar en su propia dignidad. Eso es lo que Lucas propone, que uno pueda recuperar esa dignidad perdida. Y entonces, queridos hermanos, fíjense, por una parte, una confianza total, como decíamos en esa segunda lectura también, que nos hablaba de la fe, que es esa espera continua, ¿verdad? Entonces, ya perdéis la llan de fe allá, porque creemos que verdaderamente se va a realizar. Y entonces, por una parte, Lucas cuando comienza y nos dice, No temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. No temas. Bueno, entonces quiere decir que ya tenemos que tener mucha fe, tenemos que adherirnos al Padre, tenemos que confiar plenamente en el Padre. O sea, estar seguros. De cierta manera, nos está abriendo entonces hacia la misma fe, ¿verdad? Por lo tanto, este Evangelio de Lucas tiene como tema central el peligro, por una parte, ¿verdad? De la riqueza y, por otra parte, esa espera vigilante. Tenemos que ser capaces, ¿verdad? De estar en la espera de lo que el Señor nos promete, de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que el Señor nos está ofreciendo. Recuerden que los primeros cristianos creían que la segunda venida del Señor ya era inminente. Este es un detalle muy importante, ¿verdad? Que está por detrás también. Viste que tenemos que entrar dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto que nos está hablando, que ellos estaban creyendo que después de la muerte de Jesús, de su resurrección, que ya estaba ahí cerca la parucía, es decir, el fin del mundo. Entonces, ellos están esperando eso, que ya era inminente. ¡Uma, jaque, 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 utama! Por lo tanto, el tiempo pasaba y no sucedía nada, ¿verdad? O sea, ellos estaban esperando, seguían esperando y no venía ese fin del mundo. Entonces, los dirigentes de las comunidades comienzan a decir que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, nadie sabe el día ni la hora. Eso está en manos de Dios. Y se dan cuenta que Jesús mismo, ¿verdad?, cuando les pregunta, este es el momento que tenemos que, que has de restaurar, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? Jesús dice, no, eso está en manos del Padre. Diciendo que hay, le dice Jesús, es interesante, ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué? Porque esta es la realidad, ¿verdad? Y después, Lucas, hemos celebrado hace poco, ¿verdad?, con la venida, con Pentecostés, pero antes, con la ascensión, cuando termina ese tiempo pascual, justamente nos presenta Lucas en su teología y nos dice, no, no se tienen que apresurar. Primero, porque no se sabe ni la hora ni el día. Y nadie sabe, nadie sabe. Entonces, lo importante es que tengan en consideración que Jesús se va, ascensión. Pero que ahora, los que quedan, viene el Espíritu Santo, vengo yo mismo, dice Jesús, ¿verdad? Pero con esta manifestación y con esta revelación de la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona, decimos nosotros, que es la revelación de Dios mismo. Pero entonces, como el hake, 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 utama, ando, uy, nunca, entonces, ¿quién es el que verdaderamente queda, entonces? El tiempo ese no sabemos cuándo será ese tiempo final. Nos corresponde, entonces, a nosotros ahora trabajar. Nos corresponde a nosotros, sino estar pensando y esperando con los brazos cruzados o mirando hacia arriba, como nos dice Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, principalmente. Cuando se aparecen estos dos hombres y le dicen, No, tienen que ustedes comenzar a trabajar. Por lo tanto, hay que recordar que no podemos tener esta ambición de acumular el dinero, de acumular. No sabemos la hora ni el día. En cualquier momento el Señor puede aparecer. Recordar que de los bienes que poseemos somos tan solo administradores, nos dice el Señor. No somos propietarios de estos bienes, incluso que nosotros después estamos acumulando. Y como administradores debemos servir sin abusos ni egoísmo, sin abusos ni egoísmo. Es decir, tenemos que ser generosos. Y en segundo lugar, tenemos que cultivar esa capacidad de servicio, dispuesto siempre a dar la vida por causa del reino. Entonces, queridos hermanos, pidamos estas riquezas y esta gracia al Señor, ¿verdad? De saber utilizar de esta multiforme gracia que el Señor ha dejado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que vivamos la justicia principalmente en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Y volvemos enseguida con más. Gracias. 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 Gracias.